Siento que la cabeza me da vueltas, y un dolor intenso me rodea, como si mil martillos intentaran perforarme el caráneo. De repente empiezo a ver imágenes borrosas detrás de mis ojos cerrados, recuerdos, y en cuestión de segundos toda la tranquilidad y segura existencia que llevaba se viene abajo. Una llamarada provocada por un chef que estaba flameando el contenido para un platillo en un sartén me hizo recordar el impacto de otra, una explosión de otro lugar que dejó a cuestas un cuadro de muerte y desesperación, de la que yo me salvé por suerte. La impresión es tan grande que me hace caer de rodillas en el piso de la cocina del restaurante donde laboro, olvidando los platos que llevo en las manos que se hacen añicos al resbalárseme. Aturdido me llevo las manos a la cabeza, cerrando los ojos y apretando los párpados, temblando y transpirando, intentando calmarme. Pero sé que después de esto ya nada va a ser igual. Mi mundo ha cambiado en un instante. Me siento confuso, asustado, como si lo que estuviera viviendo fuese un asomo de otra dimensión. Pero con el pasar de los minutos comprendo que solo es el proceso en el que vuelvo a reencontrarme conmigo mismo, a descubrir que soy en realidad William Albert André. No solo André, como las personas que ahora conozco suelen llamarme, soy el cabecilla de una gran familia escocesa estadounidense, el presidente de grandes compañías multinacionales y el heredero de una de las mayores fortunas de Norteamérica. No el joven enfermizo y desmemoriado al que a esas alturas poco le importaba conocer sobre su pasado, puesto que vivía con la chica de sus sueños. Que lo había rescatado y a la cual adoraba. Candy, su carita pecosa de inmediato se me viene a la mente, junto con su bella sonrisa. Recuerdo que la he encontrado cientos de veces en diferentes ocasiones y lugares, y que la conozco desde que era una niña, una dulce pequeña, que se transformó con el pasar del tiempo en la preciosa mujer de la cual estoy enamorado en silencio. Me tomó unos instantes meditarlo y profundizar en ello. Es como sumergirme en un pozo de agua fría. Me enamoré de Candy, sin saber quién de verdad era yo. Sin saber quién era ella, me apasioné por la enfermera. Por la linda joven que me cuidó, preocupándose por mí como si fuera de su propia sangre. A una sabiendas de que no tenía cómo retribuirle, y ni dónde caerme muerto. O lo que pudieran pensar sus amigos y la sociedad al vivir soltera junto a un hombre. Me ilusioné de la chica que se convirtió en mi único pilar en el mundo, y que con dulzura, su paciencia y su buen ánimo me hizo creer en mí mismo. Pero, enseñándome que hasta en las peores dificultades, no todo está perdido. Me enamoré de ella, a una conciencia de no tener esperanzas, pues había entregado su corazón a otro. Aunque sé que es algo que a cualquier hombre le habría ocurrido porque es imposible estar cerca de ella y no desearla. Imposible vivir a su lado y no terminar perdido. Pero ahora, deberé dejar a un lado esto, recordando cuáles son mis responsabilidades en la vida, así como el hecho de que no soy simplemente su amigo sino su tutor, el hombre que la adoptó. Me incómoda pensar en ello, pero es la verdad, la parte más dura de recuperar mi pasado. Tengo de nuevo mi función, como su protector, como algo primordial en la mente. Sin embargo, el sentimiento que me atraviesa no se va, y en lugar de eso persiste con mayor intensidad. Ese amor me desconcierta y a la vez atemoriza. Nunca había sentido algo así por nadie. Debo irme, sé que es lo mejor. Ya no podría seguir viviendo junto a ella con ese sentir que es ahora incluso mayor que mi atracción anterior. Cuando aún no recuperaba la memoria, esta vez duele. Porque sé que no podría arriesgarme para llegar a su corazón con el tiempo con la misma facilidad con la que lo planeaba. La pena de la profunda frustración me agobia. No sé si debo decirle que recupere la memoria o esconderlo. Me siento perdido. Voy al parque cerca del río, junto con Pupé, mi mofeta mascota y fiel camarada. Después de salir del hospital donde fui trasladado luego, desmayarme en el restaurante, necesito disfrutar de la tranquilidad de la tarde. Solo la naturaleza puede brindarme la calma que necesito. Tomo asiento en el césped y miro el horizonte. Miro el horizonte. Mientras más remembranzas me viene a la cabeza como en un aluvión. Recuerdo entonces con claridad la razón por la que perdí la memoria. Hubo un atentado en el tren que viajaba cruzando a Italia, otro país a donde me aventuraba, alma que me había llevado. Me alcancé a bajar siguiendo a Pupé, justo minutos antes de que estallaran las bombas, por lo que con fortuna no resulté herido. Dicha que no tuvieron las decenas de personas que perecieron en ese día en los vagones. A veces pienso que he tenido una inmensa suerte a lo largo de la vida. Y prueba de ello fue lo que ocurrió después en el hospital de Chicago cuando me encontré con Candy. Recuerdo que su mirada me pareció deslumbrante y su forma de ser muy dulce. La primera vez que amnésico la vi ingresar al cuarto que me habían designado, siempre con su sonrisa radiante y su buen humor, me cautivó enseguida. Pero sí me hacía difícil reconocerlo porque no era el momento adecuado para pensar en eso. Ni la ocasión. Me acuerdo también que empezó a decirme que me conocía y que, luego, realizó un inmenso esfuerzo por encontrarme cuando decidí escaparme del hospital. Para no ser una carga. Lo único que yo quería entonces era desaparecer más de su insistencia. Dio frutos y terminó por hallarme en ese mismo parque, en este sitio rogándome y convenciéndome al final de permanecer bajo sus cuidados mientras conseguía sanar. Ahora que lo rememoro, quizás una parte de mi alma pareció reconocerla esa noche bajo la luz de la luna. Porque cuando me abrazó me sentí en paz en sus brazos, como si por fin hubiese encontrado el camino a casa. ¿Cuántas cosas nos han pasado? Nos hemos separado y vuelto a reunir, como si la fuerza invisible del destino estuviera presionando para que nuestros caminos colinden. Mi dulce Candy. He puesto mis sentimientos y obligaciones en una balanza, lo que me sirve para tomar una momentánea decisión. Sé que no es correcto, pero no puedo renunciar a ella ahora. Después de haber escuchado sus historias, sus sueños, sus penas o temores, y de haber compartido sus dichas y alegrías. No. Ahora que mi corazón había albergado en secreto una esperanza al saberla libre sentimentalmente de nuevo, no me alegró enterarme de que su noviazgo con Terry, a quien ahora sí recuerdo como mi mejor amigo durante mi estancia en Londres, terminará de la forma tan abrupta en que sucedió, pero tampoco puedo dejar de sentir un gran alivio porque ella también es mi vida, y aún estando enamorada de él, no puedo evitar quererla. Más sé que un día sanará, y quisiera ser quien le ayuda a conseguirlo. Mi amor es fuerte, y esperaré todo lo que tenga que esperar, con paciencia y devoción. Desde aquella lejana noche en la que encontré disfrazado de vagabundo, Candy se ha vuelto lo más importante para mí. Ahora anhelo que esa fuerte amistad que nos une, se pueda transformar con el pasar de los meses, en algo más especial. Pero sé que demasiado pedir para tan corto tiempo. Cuando está reponiéndose poco a poco de sus heridas del alma, sé que su ruptura con Terry, no es algo que va a olvidar de un día para otro. No obstante, seré tranquilo y perseverante porque solo junto a ella, quiero compartir mi vida. Me recueso en el patio para contemplar el cielo, y las formas de las nubes del ocaso. Como me gustaba ser el chico y rodeado de la quietud del medio ambiente, de la calma de la tarde, logro comprender que ella es lo único que me ata a la tierra. Lo que no me permite irme lejos como acostumbraba a hacer antes, persiguiendo los instintos de mi espíritu libre, la causa por la que empecé a asomir mis responsabilidades una vez, y por la que lo haré mañana cuando me ponga en contacto con George, el asistente de la familia, para contarle que estoy bien, y también para avisarle que permaneceré algunos días más al lado de ella. ¿Quién es hogar que no encontré en el mundo? De pronto caigo en una realidad casi olvidada. Candy me habló de un príncipe alguna vez, de un muchacho que conociera en su infancia y que nunca ha podido olvidar. Ese príncipe soy yo. Me doy cuenta con suma alegría de ello, y mis esperanzas regresan fortalecidas. Tal vez al saberlo, me otorgará una oportunidad. Buscaré el momento adecuado para decírselo. La inocente Boupé, como si adivinara mis pensamientos, me observa durante algunos segundos con curiosidad. Ella también la adora, y como dándome su aprobación, vuelve a lo que estaba ocupada haciendo, masticando con apetito a una avellana. Amigos y amigas, tengan un día maravilloso. Esto se llama Regalo del Tiempo The Moonlight Girl 86 Ahorita te intentaré hacer capítulos más grandes, ¿listo? Más largos. Bueno, se cuidan, y más tardecito, si acaso traigo otro. Dios me los bendiga, apoyen con un like y un comentario bonito, que eso es lo que me motiva. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!